La obra efectivamente debió entregarse en octubre, pero la compañía posteriormente solicitó una ampliación de tres meses más. Esto debía ser más o menos en enero. Se cumplió el plazo de los tres meses y se supone que se debió entregar la obra, sin embargo hasta el momento no se ha hecho porque tuvieron algunas observaciones que se hicieron. ¿Tiene usted alguna explicación por qué no ha inaugurado esta obra? Bueno, en un primer momento hubieron algunas observaciones que se hicieron. Luego la compañía que ha trabajado aquí en esta infraestructura nueva ha levantado esas observaciones y bueno, hasta ahí ha quedado. Luego hemos tenido la visita de una representante del gobierno regional, la que se encarga de las actividades del gobierno regional y ella nos señaló dos fechas. Primero en agosto, que en este agosto del 2016, que se iba a hacer la inauguración, entrega formal, y luego en la segunda fecha que nos señaló era en septiembre. Pero bueno, ya han pasado estas dos fechas y es que no se hacen. Las obras no han sido entregadas, sin embargo ustedes vienen ocupando aulas. Claro, por necesidad, porque no teníamos aulas, no teníamos aulas donde los alumnos puedan estudiar, donde puedan recibir sus clases. Entonces eso ha hecho que nosotros utilizamos, la misma compañía también nos señaló que podíamos utilizarlo. Eso es lo que se ha hecho, porque si no, los alumnos estuvieran estudiando, no sé, en los ambientes inadecuados. Cuando estaban ejecutando la obra, ¿dónde estaban los alumnos? En unos ambientes de madera, módulos de madera. Acá en la misma institución. Dentro de la misma institución. Claro, que ya no era dable, era incómodo. Claro, era totalmente incómodo. Todo el año pasado se trabajó así. Todo el año pasado se trabajó en esos módulos de madera, que aquí pues el calor es fuerte. Y no, pues ya no... Y por último eran módulos artesanales, no eran módulos adecuados tampoco, ¿no? Eran de AAA y con madera de esas corrientes, ¿no? Entonces, este... Era totalmente inadecuado. Por eso es que en marzo de este año se tomó la decisión de utilizar las aulas, ¿no? Y bueno, se pidió a la compañía si podíamos utilizarlas, lo dijo, que obviamente por las necesidades que había, ¿no? ¿Qué problema detrás de usted que las obras no hayan sido inauguradas ni entregadas formalmente por la región? Bueno, este... Obviamente hay algunos ambientes que no se están utilizando porque no son tan urgentes, ¿no? Si hemos utilizado las aulas es porque había urgencia. Los alumnos no podían estar, pues, sin ambientes donde recibían sus clases, ¿no? Entonces, este... Hay ambientes que todavía no se utilizan, como por ejemplo el auditorio, como por ejemplo los servicios higiénicos. No le estamos dando uso, ¿no? Me comentaba usted de que también había observaciones en cuanto al cerco perimétrico. Claro. Este... En el cerco perimétrico... Eh... Ha sido invadido las paredes del cerco perimétrico, ha sido invadido por el salitre, porque aquí tenemos un... Es un terreno salitroso, donde estamos, ¿no? Y rápidamente lo ha invadido el salitre. Ahora, cuando nosotros le señalábamos a los responsables de la compañía de que tomen en cuenta esto, ellos decían que no pueden hacer nada, toda vez que en el expediente técnico no figura un tratamiento antiesalitre, ¿no? Para... Para eso, ¿no? Tampoco es que se hizo todo el cerco perimétrico. Hay una parte que... Claro. Hay una... Son más o menos... Solamente se hizo la... La parte de la entrada... De la entrada principal... Y se dejaron a los costados, este... Paredes antiguas, ¿no? Se han dejado a los costados... A un promedio de 25 metros a cada lado de... De la entrada, ¿no? El resto, bueno, sí se ha renovado, ¿no? El resto del cerco perimétrico sí se ha renovado. ¿Qué llamado haría usted a las autoridades educativas y del gobierno regional? No, claro. O sea, que nos... En ese sentido, que... Digamos que... Traten de subsanar o de las omisiones o no sé qué habrá pasado allí, pero que se haga la entrega lo más pronto, ¿no? Porque necesitamos... Necesitamos la utilización al 100% de estos ambientes, pues, ¿no? Una observación que usted tiene es que no habría una conexión directa del agua potable. Claro, a ver, aquí nos han dejado dos tareas pendientes y que de repente esto debió tomarse en cuenta en el expediente técnico. En principio, en cuanto a la conexión de agua, no tenemos la conexión de agua de la red pública hacia adentro, ¿no? Para utilizar los nuevos servicios higiénicos. Y por otro lado, también no tenemos la luz trifásica. O sea, por lo que el colegio ha crecido, la institución ha crecido, ya no nos abastece una luz monofásica, sino tiene que ser trifásica. Eso también no se nos ha dejado, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos haciendo un sobrefuerzo ahí, estamos recargando a estos cables de luz monofásica y eso es un riesgo, finalmente, también, ¿no? Entonces, ¿llama usted a las autoridades educativas? Claro, o sea, de todas maneras, para nosotros es una limitación de que no contemos con el uso de todos los ambientes que ya se han construido, ¿no? Y es necesario que las autoridades competentes, pues, hagan la entrega lo más inmediato posible para poder usarlos en beneficio de la población estudiantil. ¿Cuántos alumnos hay aquí? Tenemos un aproximado de 900 alumnos. ¡Gracias!